Hola amiguitos Hola amiguitos Hoy vamos a abrir juguetes No, digan Hola amiguitos, hoy vamos a abrir Juguetes Y suscriban a nuestro canal Mira, este Y esta Niños Este Niños Para niñas y niños El canal Porque Tienen que compartir Porque están en la cocina Que sale por aquí Porque Ahí están las comidas que se van Porque Este Te